¡Suscríbete al canal! Desde julio Entonces ya para agosto Debería haber así como que más en tiendas Así que esperen próximamente tour de tiendas Y así, pero bueno Fui a Goodwill y encontré Unas cosas y bueno que les quiero mostrar Y vean Lo primero que encontré Encontré un este Un adorno de estos que me gustan Tantísimo, de estos solamente tenía Uno de navidad que era un búho que encontré El año pasado si recuerdan ese Y acabo de encontrar un gato y estoy súper Contenta de haberlo encontrado Y vean es este Y está precioso Entonces bueno estoy fascinada con este gato De hecho ya lo tengo colgado en mi casa Les adelanto que ya lo tengo colgado Dentro de mi casa, todavía no adorno fuera Todavía no empiezo, pero ya empiezo a adornar adentro Así que bueno tengo ese Y está súper lindo Y como verán Encontré esta brujita Esta brujita me costó un dólar Ya les dije pero el gato me costó creo que dos dólares Si no me equivoco Y la brujita esta me costó un solo dólar Y vean trae su Su borrito Así trae brujitas, trae estrellas Está súper bonita Me parece como una cara de muñequita Y lo padre de esta es que prende Está bien bonita Vean eso Es menos Pero sí Esta Tiene acá atrás para baterías Y cuando la compré no tenía las baterías Pero llegué a la casa y le puse Y sí funciona Espero que la cámara lo capte Porque creo que a lo mejor no van a alcanzar a ver bien Pero como verán Tiene este Prende esta parte Y le prende su pelo Vean El pelo este le cambio de colores Y la cabecita de enfrente también Entonces en la noche se ve súper bonita Y hay las piernitas también Bueno no las piernitas La parte de abajo de la falda también Entonces en la noche se ve súper bonita Lo siguiente que compré fue esta Que viene siendo una taza de Halloween Dice Happy Halloween Y vienen los personajes de Peanuts Que vienen siendo así como que tipo de Snoopy Está bien bonita Y bueno esta no la quiero para tomar Nada más quiero para ponerla Me gusta tener tazas al lado de mi cama Y poner cosillas ahí adentro Entonces bueno pues Entonces bueno pues es esta Y está súper bonita Entonces para eso es que quiero esta Pero sí se me hizo súper súper linda Y bueno esta me costó un solo dólar En la tienda de Goodwill Y lo siguiente que encontré Fue esta bolsa Vean esta bolsa Es una bolsa llena 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 de cosas de Halloween No sé que venga aquí Pero me costó 3 dólares Porque en realidad Dice aquí 5.99 Hubiera sido 6 dólares Que yo como quiera lo hubiera comprado Pero bueno me costó la mitad Porque era la etiqueta morada Y ese día estaba la etiqueta morada En mitad de precio Se me salían 3 dólares por todo esto Así que bueno pues vamos a abrirla juntos Y vamos a ver exactamente Tenemos dos cosas Ok Lo primero que viene Son estos que vienen siendo Unas Como para hacer galletas Y vienen de diferentes formas Vean vienen como calaveras Y vienen de diferentes formas Estos dos son iguales Estos dos son iguales Y luego este es diferente Tienen esos Voy a bajar la cámara A ver Espero que no voy a poder ver bien Voy a bajar la bruja Que la tenía acá al lado Y ahora sí Ahora sí Porque no iba a poder ver bien Ok Y bueno Viene también otra más Y esta es una forma de calabaza Y viene esta Que es una calabaza Y un A bat Un murciélago Creo que es igual que esta Ah no Es parecida Pero no No es igual Y esta viene nueva todavía Vienen estas dos Que traen como silicona arriba Son dos de calabaza también Vienen estos que vienen siendo como pins Vean Como para ponerle a los invitados Para alguna fiesta o así Viene un montón de popotes Y son de esos popotes como duros Que son así como de Como de casi como si fuera de cartón Vienen estos de bolitas Vienen estos Estos que vienen todavía sellados Algunos vienen sellados Algunos vienen todavía sellados Vean que bonitos Estos son como con calabacitas Vienen estos Vienen estos Vienen estos de Murciélagos Vienen estos de bolitas Vienen estos blanco con negro Estos que son Parecen como si fueran como de twist No sé, no sé Y estos Y estos los voy a usar Para manualidades No tienen necesariamente que ser Para Para tomar Entonces pues Vienen porque si Vienen abiertos Entonces no me sentiría segura Tomando de ellos Pero los puedo utilizar Para hacer alguna manualidad Es como que está Padrísimo Y vienen Acá vienen otros dos Estos Voy a meter aquí Ahí vienen más Esto que nada más Voy a meter aquí Para no mostrar Para pegarlo Pero vean Vienen más Esto que es esto Burbujas Ay sí Vean Vienen burbujas Estos están padres Como para poner en las bolsitas Así para que los niños Este Avienten globitos Vean Y son unos búhos Estos son Este Burbujas Hay una calabacita También Es una calabaza Y es un gato Ay son dos búhos Una calabaza Y un gato Yo pensé que Quedan todos iguales Pero no Qué bonito Viene Este Ay vean Para Leilani Para Leilani Porque para blusa Me hace muy grande Pero vean Dice I'm so cute It's so spooky Vean Qué bonito Es como un bombero Para bebé Very cute Y vienen Un montón De estas Que les digo Que son así Como de dijes Eso es como que Todo para alguna fiesta Viene este Que son clips Esto está padre Porque son clips Como para Para ponerle A las bolsas Para las bolsas De fritos O de cualquier cosa En sí Pero están padres Y son de calabacitas Ay vean Se pueden poner En el refrigerador Excepto este Se le cayó El imán Pero se pueden poner En el refri Está súper padre Vienen dos de estos Que vienen siendo De estos Como para adornar Afuera Y son como gatos Vean Esos me gustan De esos me gusta Poner cuando Cuando decora Afuera Me gusta poner De esos Viene esta Las voy a meter Aquí también Les digo nada más Para no Estar batallándote Donde van Los meto todos juntos Como quieran Yo en el caso Los voy a sacarlos Voy a meter todos En una bolsa Para que estén Todos juntos Y bueno Acá viene otro más Popotes Popotes Más popotes Tienen un montón De estos Pero que padre No hay ninguna Queja A mi me encanta Porque me sirve Para hacer unas vidas Ok A ver Que es esto Estos son Oh Estos son Banners Vienen tres De estos Voy a ponerlos Acá Y estos son Para Para adornar Vienen Es como un cordoncito Y traen este Vean Traen los Los Murciélagos Y traen estrellitas Y son para adornar Esos se cuelgan Estos están muy bonitos Como para la fiesta Para adornar Van a ser súper lindos Ay pero no voy a tener fiesta Se me olvida A lo mejor No han adornado Mi baño Entonces No sé Ahí viene otro de estos Y también viene Todavía Sellado O sea creo que ahí Ven un poquito mejor Ok Viene este Que es para Trick or treat Ay No sé si voy a dar Este Bolsitas Pues no voy a tener fiesta Estos son para parvets Estos se le meten Golosinas O dulces Para dar dulces A los niños Y ni siquiera sé Si voy a poder hacer eso Este año No sé cómo vaya a funcionar Eso No sé si vayan A decir que no se puede Sinceramente No tengo idea Cómo vaya a funcionar Pero Pues son bolsitas Qué triste No saben No saben Qué es lo más triste Que pudo haber pasado Para mí Ok Viene otra de estas Ah vean Esa es una calaverita Viene otra más de estas Es una calaverita Vienen unos Dedos de bruja Vean eso Estos están Padrísimos Los voy a poner Unos dedos de bruja Parecen mis uñas Cuando me las pongo Así larguísimas Me encantaron Estos Voy a tener que Lavar súper bien Las manos Bueno Como quieran Me las iba a lavar Pero bueno Vienen unos deditos Y viene Un montón de estos Vean Este Dice Happy Halloween Oh I love this one Y es brilloso Y viene Un montón De estos A ver Viene este De estrellas Es negro De estrellas Estos son servilletas Todos estos son servilletas Vamos a ver Esta aquí Para cuando es Sí Viene esta Que Ay vean Esta qué bonita Es de Calaveras Y son así Como metálicas Vienen Tres más De estos O si Vienen cuatro De esos De estrellas Y los metálicas Y pues Estos brillosos También metálicas Viene otro De estos De calaverita Borbujas Vienen Estos De Happy Halloween Creo que ya no Alcanzan a ver Nada Ya está Un montón De cosas Y ahí está Viene este Que dice If you got it haunted Vean este Qué padre Viene otro De Happy Halloween Otro de Happy Halloween Y otro de Happy Halloween Vean la calaverita Con dos dulces Y ya no les dije Pero estas traen Veinte Entonces bueno Me salieron los paquetes O tengo cuarenta Y qué padre Porque el año pasado Dí como doscientas bolsas Y me acabé Todas las que tenía Así que necesito Conseguir más Si es que hay Halloween Si es que podemos dar Ahí vean Y esas cositas Me encantan Para poner en las bolsitas También Vean Vienen unas Son este Como cositas Así Libretitas Y esas también Se pueden poner Dentro de las bolsitas Entonces Estos están muy padres Vienen una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Vienen seis Seis de estas Y pues ya Lo demás Vienen siendo Puros de estos Y vienen siendo Como las Los pins Pero sí Eso fue todo Lo que salió En esta bolsa Y pues ya Lo demás Como les digo Son puros de esos Ya no siquiera Lo voy a sacar Pero Vinieron muchísimas Cosas Y todo esto Por tres dólares La verdad Estoy Asinada Súper contenta De esta bolsa Me encantó Todo 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 Lo que venía Pero Pero bueno Mis amos Espero que les haya gustado Este video Si te gustan No dejen Suscribirte Comentar Dar like Cuídense mucho Los quiero mucho Les mando Muchos besos Y muchos abrazos Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye Mis hermosos